Un poema a nuestra hermosa bandera de nuestro país de Guatemala. Al verte ondear, mi corazón se internece y sigue tus pasos de libertad. Siempre cautivas mi atención con tu hermosura de majestad. Tus colores azul, blanco, tiñen mi cielo de esperanza, guardando el dolor en el baúl, colmado de mi ser de confianza. El azul representa justicia y verdad. El blanco significa pureza y paz, valores para vivir en irmandad. Lucha por ello, tú eres capaz. Cuando pases frente a la bandera, salúdala. Ella merece nuestro respeto. No es un símbolo cualquiera, es nuestro símbolo que nos representa. Bandera nacional de Guatemala, símbolo patrio de hazaña. De libertad, que se viste en septiembre de gala para inspirar al hombre de bondad. Muchas gracias.